¡Suscríbete al canal! Tengo muchas razones para hacerlo, pero bueno, la principal es que me daba pereza y bueno, las circunstancias no tengo un buen ordenador para poder editar, o sea, no le funciona el sonido a la hora de editar, me cuesta muchísimo, ya me habréis entendido, y la luz y muchas cosas, la cámara también es mala a la hora de grabar, pero bueno, no son excusas, son solamente algunas razones, pero la principal es que me daba pereza y por eso vine en este video para decirlo. Y de paso pues grabar una rutina de entrenamiento que voy a hacer hoy, una rutina que voy a hacer pues grabarla y subirla también, y si os gustan los videos entrenando pues me lo decís por los comentarios y así subo más. Pero no se preocupen que vendrán más dibujos más adelante, cuando esté motivado e inspirado por otros videos lo haré. Así que espero que les guste el video, si os gustan estos videos de entrenamiento y tal, si te gusta el video dale like, si no te gusta dale dislike, y si eres nuevo viendo un video de mi canal y no estás suscrito, te invito a que te suscribas ya que es totalmente gratis. Pues activa la campana para que no te pierdas ningún video, así todas las notificaciones te van a llegar y que más. Deja un comentario si te gusta el video, y dicho esto vamos a empezar ya. Antes de empezar chavales hay que tener energía en el cuerpo y datos de carbono para poder entrenar bien. Tengo aquí gracias a Dios un poco de avena y leche, me los como y empezaremos ya con la rutina, esperar unos 15 minutos hasta que esto baje por el cuerpo y ya se va bien. Ya pasaron los 15 minutos, en verdad que hay que entrenar una hora después de comer, una hora y media, pero yo simplemente lo hago para comer un poquito y que baje por el cuerpo. Ya os explico lo que voy a hacer, voy a empezar calentando unos 5 minutos para no sufrir una lesión o lo que sea. Viene bien, para que la sangre circule y así no sentir frío porque hace un poco de frío. Y bueno, que más, voy a hacer una rutina de bíceps y espalda, haré 4 ejercicios por cada músculo y en cada ejercicio haré 3 series. A lo mejor hago 4 series, ya lo veréis en el video porque no lo planeo, luego le hago caso a mi cuerpo, lo que necesita mi cuerpo se lo doy. Y bueno, voy a empezar calentando con este palo, ahora seguramente de aquí no voy a hablar ya, o sea, lo vais a ver todo. Y espero que os guste, eso es todo. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!